Bueno, muy buenos días. Gracias a la doctora Heiser, quien me dio el honor de estar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, haciendo una reflexión sobre el estado plurinacional. Desde la visión de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, en especial desde el pueblo afrodescendiente y la universidad a que represento, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, y donde yo soy profesor de Sociología Jurídica y desarrollo el tema de investigación sobre plurinacionalidad y desigualdades étnicas. El objetivo de mi reflexión es expresar exactamente cuando hablamos de estado plurinacional a qué nos estamos refiriendo, y se trata de conectar el estado plurinacional con el modelo del suma causa o el modelo de desarrollo que estamos implementando en la revolución ciudadana. Esta es una reflexión un tanto académica, pero inspirada desde lo que hacemos las organizaciones sociales a las cuales yo me pertenezco. En primer lugar, quisiera hablar sobre la diversidad cultural del Ecuador, que es la base de la plurinacionalidad. Una de las mayores riquezas del Ecuador es su diversidad cultural compuesta por un cúmulo de expresiones identitarias de sus ciudadanos. En el censo del 2010, el Ecuador reafirma su diversidad cultural y establece que tenemos 14 millones de ecuatorianos, los cuales se componen de la siguiente manera, según ustedes pueden ver en la diapositiva. El 71% es mestizo, el 7% montubio, el 2% afrodescendiente y el 7% indígena. El censo del 2010 evidencia que más del 21% de la población ecuatoriana se autoidentifica o pertenece a uno de los pueblos y las nacionalidades. Estos pueblos poseen riquezas culturales, concretamente son los afrodescendientes, los indígenas y los montubios, quienes la constitución los define como pueblos. Y aquí tenemos una primera variable sociológica muy importante para construir la plurinacionalidad. Es decir, esta constitución reconoce a las comunidades étnicas en la categoría jurídica de pueblos. Y ser pueblo, es decir, un grupo étnico que posee un conjunto de características culturales, sociales, políticas, ambientales específicamente e históricamente determinadas. Ustedes pueden ver en la diapositiva tres fotografías. La primera pertenece a una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, que las mencionó el señor cónsul. Segundo, está una fotografía de una mujer afroecuatoriana. Y tercero, es una persona del pueblo montubio. Específicamente, quiero definir afrodescendientes porque es el ámbito donde me desenvuelvo. Comprenden todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo. Se trata de un concepto de connotaciones sociológicas referidas a las culturas negras o afroamericanas que emergieron de la trata esclavista que ocurrió entre el siglo XV y el siglo XIX. Ser afrodescendiente es ser una nueva civilización, un pueblo originario. Y esto de originario lo enfatizo en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, IT. Desde afrodescendientes se desprende el concepto afroecuatoriano que alude a los descendientes de africanos que desde la trata esclavista hemos nacido en el Ecuador. Ahora, ¿cuál es la realidad de estos pueblos? Sobre los pueblos, la realidad social. Aunque en la tarde voy a hacer un énfasis más profundo sobre esto, solo quiero mencionar algo. Sobre los pueblos y las nacionalidades indígenas afroecuatorianas y montubias recae una realidad muy profunda a sus grandes aportes que han hecho a la construcción del Estado. Sobre estas comunidades existe una marcada pobreza, desigualdad y exclusión. Basta revisar los indicadores sociales para darnos cuenta que este conjunto poblacional aún no satisface plenamente sus derechos ciudadanos. El solo indicador de pobreza del 2010 desnuda la situación. Más, según lo pueden ustedes ver, y esta es una cifra de la Secretaría Nacional de Planeación, más del 88% de los indígenas están en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Tanto que los afrodescendientes, el 69,8% están en esa situación. Claro que este es el indicador de pobreza por ingresos. Es otra forma de medir la pobreza. Son tres maneras de medir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por ingresos y por consumo. Yo prefiero utilizar la de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, esta es la cifra oficial de la República. Pese a los esfuerzos del Estado, en especial en los últimos seis años para mejorar las condiciones sociales y económicas de todos los ecuatorianos, aún no se cierran las brechas sociales que separan a los pueblos y nacionalidades frente a otros grupos históricamente en mejor posición de la estructura social. ¿Por qué estos pueblos son más desiguales? ¿Por qué estos pueblos tienen más inequidad? Son factores heredados desde la colonia como la racialización, el racismo, la discriminación, la asimilación cultural contra los afrodescendientes y los indígenas. Norman Whitten plantea esta pirámide de la estructura social ecuatoriana que viene desde la colonia, donde los blancos están siempre arriba en una posición de ciudadanía y a medida que se va blanqueando, los pueblos y las nacionalidades van ascendiendo a ser blancos. De esta manera los mestizos tienen una posición privilegiada, luego siguen los pueblos que se van blanqueando poco a poco, los afrodescendientes convertidos en mulatos, luego los pueblos montuvios y por último los pueblos indígenas. Lo que vemos en este cuadro es la condición de la exclusión ciudadana evidenciada en el fracaso del modelo de nación monocultural dominada por clases sociales privilegiadas tanto por la blanquedad como por la colonialidad del poder, como dice el pensador ecuatoriano, el pensador peruano Aníbal Quijano. En consecuencia, la historia ha dado giros dialécticos, ha generado contradicciones y luchas ideológicas que intentan posicionar una tendencia dominante colonial y una tendencia contradominante descolonial, contra hegemónica. Es así como a lo largo del siglo XX se ha configurado en términos de granchi un bloque histórico caracterizado por la contienda entre clases dominantes blancas que tienen el poder y clases subalternizadas o racializadas. Como ejemplo, tenemos los pueblos y las nacionalidades indígenas quienes contrahegemónicamente han propuesto que una manera de poder invertir esta pirámide sería en la construcción del estado plurinacional. ¿Cuál es el marco conceptual del estado plurinacional? Desde la tradición liberal clásica, una nación constituye un pueblo que comparte una tradición histórica, posee un territorio, se imagina a sí mismo como una comunidad cultural que tiene un sentido de pertenencia llamado nacionalismo, y se proyecta dentro de un marco político llamado estado. Sin embargo, como vemos aquí en la diapositiva, el estado ecuatoriano ha tenido tres modelos importantes. Un estado monocultural basado en la homogeneidad de una sola identidad, es decir, la identidad blanca o mestiza. Un estado que coloca a todos los ecuatorianos en un solo modelo de ciudadanía y con la dictadura racial, como lo plantea el profesor Carlos de la Torre, la dictadura racial del blanco mestizo, basada en una sola identidad, en una sola lengua, en una sola religión. En 1997, con los movimientos indígenas, se logra transformar la constitución del Ecuador y se pasa del estado monocultural al estado multietnico y pluricultural, esto dentro del marco del neoliberalismo y del multiculturalismo. Lo que sucede aquí es que se dan un reconocimiento de derechos, pero sólo se expresa a manera de reconocimiento y no de garantías. Es decir, se le entregan derechos colectivos a los pueblos y las nacionalidades, pero la estructura hegemónica de dominación del estado, es decir, el blanco mestizaje, no garantiza esos derechos de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Por tal razón, la pobreza y la inequidad social se mantienen intactas. En el 2008, se logra una nueva posibilidad de romper con esta hegemonía cultural y la constitución plantea una tercera transformación del modelo del estado, y es el estado plurinacional e intercultural. ¿Esto qué significa? Teóricamente, ¿de dónde viene la moción del estado plurinacional? De acuerdo a los sociólogos liberales del multiculturalismo, los modelos de estado-nación latinoamericanos están en crisis, y están en crisis porque existen dos tendencias. Una supranacional, es decir, que defienden un solo modelo de estado-nación, y están las minorías nacionales que están planteando que sus derechos de identidad cultural y de autonomía sean reconocidos. Esto genera una especie de conflicto entre nacionalismo de estado y nacionalismo de las minorías. La tercera vía para solucionar esta tensión, porque el estado nacional unitario, homogénico, mestizo, no va a desaparecer, se plantea una tercera vía de conciliación. Y esta tercera vía de conciliación desde la teoría liberal democrática, es que se construye el estado plurinacional desde tres momentos. Uno, en términos de derechos de autodeterminación de los pueblos. Dos, derechos de participación política y derechos colectivos. Si nosotros observamos la arquitectura de la constitución del 2008, nos damos cuenta que específicamente esta arquitectura de la constitución responde a este modelo teórico de construcción del estado plurinacional. Es decir, el estado plurinacional desde la constitución es un estado que garantiza a los pueblos y las nacionalidades tres tipos de derechos. Los derechos de autodeterminación que están contemplados en el convenio 169 de la OIT y que en la constitución se reflejan en los derechos de las circunscripciones territoriales, la lengua, la lengua materna como lengua oficial en sus territorios y los sistemas que le llamamos de pluralismo jurídico o de justicia indígena. También están los derechos de participación política, como las acciones afirmativas y las reparaciones y los consejos nacionales de la igualdad. Finalmente, está el tercer bloque de derechos que son los derechos colectivos, que son 21 derechos que están en la constitución en los artículos 56, 57, 58, 59. Pero, ¿cuál es el problema? Y con esto estoy finalizando mi exposición. ¿Cuál es el problema que tenemos para avanzar en el estado plurinacional? Y estos problemas son cuatro, a mi manera de ver. La primera es la mentalidad colonial en la ciudadanía ecuatoriana y latinoamericana. Una mentalidad colonial que impide de que el estado pueda transformarse. Y esta mentalidad colonial está, en términos de Pierre Bourdieu, en una especie de hábitus de las personas. Y este hábitus se expresa con todo su prejuicio racial de impedir de que los pueblos y las nacionalidades puedan satisfacer y garantizarse sus derechos de representación, de autonomía y derechos colectivos. La mentalidad colonial se expresa en un segundo desafío grande, que es el prejuicio racial de la burocracia. Pese que se han hecho grandes esfuerzos en el Ecuador de que el estado se transforme, el aparato burocrático todavía no comprende esa transformación. Por eso desarrolla grandes prejuicios raciales. Y uno de los ejemplos de este prejuicio racial es que el decreto 60 que firmó el presidente Correa en el 2009 y que da posibilidades de acceso laboral a los pueblos y las nacionalidades no se cumple en la mayoría de las instituciones. Por eso nosotros no vemos afrodescendientes e indígenas en altas posiciones dentro del estado. Otro problema es una especie de anomia del colonizado. Esto es en términos de Fanon. ¿Qué es esto? El sujeto racializado termina aceptando su condición de racialización, es decir, su condición de inferiorización, su condición de relegado a la estructura social. Y por lo tanto ve como normal el racismo. Y como ve como normal el racismo piensa de que la plurinacionalidad es solamente una utopía. Y finalmente están las políticas públicas. Y con esto quiero cerrar. Hay 10 grandes políticas públicas que necesitan aplicarse de manera urgente en el Ecuador para poder alcanzar esta transformación del estado plurinacional. Y solo las voy a mencionar para terminar con el tiempo. Primero, se necesita una legislación fuerte contra el racismo. Segundo, es importante una política nacional de inclusión e igualdad. Tercero, es importante que se apliquen las medidas de acción afirmativas que están en el decreto 60 del 2009. No podíamos hacer plurinacionalidad si no se concretan las circunscripciones territoriales afrodescendientes de la cual habló el secretario Ramírez. Finalmente, es importante tener en cuenta de que el estado ecuatoriano debe atravesar por un proceso de descolonización de la mente, de descolonización de las identidades, de descolonización de las instituciones públicas, empezando por los medios de comunicación que son los más racistas y colonialistas. Muchas gracias.